¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Tucanes de Tijuana. Un gran saludo y un fuerte abrazo a través de su programa Mi Valle, el celebrismo de Tucanes de Tijuana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Fidel Enrueda y estás viendo Mi Valle. No se despeguen, seguimos. Un cariñoso saludo de parte de su servidora Graciela Beltrán para Mi Valle. Un saludo para el programa Mi Valle, de parte de su compañía Sojeda. Saludos. Un saludo muy especial a mis amigos de Mi Valle, de parte de su amigo Poncho Lizarra, la banda de recodo, incluso el sagrado lo bendiga. Gracias. Hola, ¿qué tal compadres y comadres? Soy Carmen Jara y los invito para que sigan acompañándonos aquí en Mi Valle. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos sus amigos, los originales de San Juan. Y queremos invitarte a que sigas viendo el programa Mi Valle. ¿Qué tal amigos? Les habla Ezequiel Peña y quiero enviarles un saludazo a través del programa Mi Valle. Y no que no se podía. ¡Claro que se puede, oiga! ¿Qué tal amigos? Les saluda un servidor Humberto Ávila aquí en el programa Mi Valle. Gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Tenemos un programa interesante. Nuestra amiga María Angélica fue a hacer una entrevista con la Séptima Banda. Después, también tenemos una información. Nos fuimos al campo para ver cómo se piscan las sandías, para que usted vea cómo trabajan de duro esos trabajadores del campo. También tenemos más información acerca de la funeraria del señor Enrique Reed, en donde nos va a dar información para esos gastos finales. Además, también tenemos una entrevista con Enrique, uno de los propietarios de Mariscos El Patrón, en el segmento de Mi Platillo Favorito. Eso y mucho más. También, cómo comprar su casa. Tenemos una información muy importante. Y también, más adelantito, vamos a decirle cómo usted puede ganarse boletos para el partido de las Chivas contra el Atlas. Y cómo ganarse camiseta de las Chivas o del Atlas. Manténgase sintonizando este programa, que es el de los más gustados, aquí a través de Mundo Fox. Les acompaña y les invito a un servidor, Humberto Ávila. Ahora, iniciamos con este primer video de la banda El Recodo, cuando se presentó en Stevenson. ¡Vámonos! 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 Viena el serbrero En la guerra me refiero a mi corazón Viena el serbrero En el camino de mi alma todo dulce, no trae una tierna canción. Llegaste tú, con todo el mundo sucede en la relación. Desde que tú llegaste me enamoraste con tu corazón. Y yo lo quiero por besarte, es solo tuyo, es solo tuyo, es mi corazón y llegaste tú. Hola, ¿qué tal? Soy Aline de Fresno Tours. Quiero enviar un saludo a todos nuestros clientes, en especial al programa Mi Valle. ¿Qué tal amigos del programa Mi Valle? Estamos adentro de la tienda Soccer Sam's. En esta ocasión vamos a regalar camisetas, vamos a regalar también boletos para ver el partido de las Chivas contra el Atlas. Así que está muy pendiente. ¿Quiere ganarse los boletos? Le voy a decir cómo le va a hacer. Regístrese en el Facebook en Fresno Tours, aquí aparece en la pantalla. Díganos por qué usted se quiere ganar esos boletos para ir a ver el partido. ¿Ok? Nos deja ahí esa información y entonces después le vamos a llamar para decir quiénes son los ganadores. Pero también si quiere ganarse las camisetas, aquí tenemos a nuestro amigo Sam. ¿Cómo le van a hacer la gente para ganar las camisetas? Las primeras 20 llamadas que nos llamen ahorita, se ganan su camiseta favorita de Chivas o Atlas. Cuando se enfrenten aquí en el Chachansi Park, Chivas Atlas. Bueno, hay que hacer la aclaración. De las primeras 20 personas que llamen a este número que aparece en la pantalla, de ahí se van a sacar cuatro ganadores, dos de los Chivas y dos del Atlas. Llámenos al 559-903-0627 en Soccer Sam. Así es de fácil de ganar, visite Soccer Sam adentro de la Plaza México por el Freeway 99 y la calle Fresno. Llame a este número telefónico y a ver cuál es el número. 559-903-0627. Primeras 20 llamadas son las que entran al concurso. Van a ser dos camisetas de las Chivas y dos del Atlas. ¡Seguimos! Hola, buenos días. Estamos aquí en la compañía Sarabian Farm. Te queda de Sengar, California. Mando un saludo a toda la raza chambeadora. Te queda de todos los Estados Unidos. ¡Ánimo! Hola, soy Yesenia Hipólito, aquí en MLK Middle School, mandándoles saludotes de aquí el programa de Pequeños Empresarios y un saludo grandesote a Mi Valle. Amigos, ¿qué tal? Les saluda un servidor Humberto Ávila aquí en el programa Mi Valle. Esta vez nos venimos aquí al campo a piscar la sandía. Bueno, nosotros no la vamos a piscar, pero vamos a ver cómo la hacen. Amigazo, ¿cuál es su nombre? Véngase para acá. Honorio Hernández. Honorio, a ver, ¿nos puede explicar cómo le buscan cuál es la sandía que tienen que piscar? A ver, díganos. La sandía que tenemos que piscar es como la que ya tiene la hojita seca y el de este. Esta está verde. Esta está verde, entonces tienen que buscarla. Vamos a buscar otra más por acá. Hay que tener buen ojo porque de repente como que no se mira. A ver, la cámara se acerca por acá. Ahí está, a ver, díganos. Esta ya está cortada. Esta ya está cortada. A ver, vamos a ver. Más adelante. Aquí andan las personas aquí buscando las más grandes. Aquí hasta las estamos pisando. Ah, mira, esta grandota. Acércate la cámara por acá, mira, fíjate. La cámara ya está seca. Ya está seca aquí. La hojita. Esta está grandota, míralo. Ya se está mirando ahí, ¿verdad? Oiga, ¿desde cuánto tiempo tiene trabajando aquí en la pizca de la sandía? Cuatro años. ¿Y todas estas copitas? También. También, ¿eh? ¿Cómo se llama esta cuadrilla? ¿La cuadrilla de quién? De Raúl. De Raúl. Allá está Raúl, ¿verdad? Vamos a partir con Raúl al ratito, ¿eh? ¿Quieres mandar algún saludo o algo? Sí, quiero mandar un saludo para Zacatecas y aquí a todo el valle. Perfecto. Bueno, ya lo escucharon, amigos. Aquí la cuadrilla de nuestros amigos que están trabajando, echándole ganas. Aquí nosotros, pues, como siempre, cada semana venimos a las cuadrillas a ver cómo la gente trabaja en el campo para que se den cuenta el esfuerzo que se hace para que nosotros tengamos las frutas y las verduras en nuestra mesa. Regresamos al programa Mi Valle. Bueno, amigos, por acá continuamos y este es el mayordomo de esta cuadrilla que anda piscando la sandía. Amigazo, ¿cuál es su nombre? José Luis Barojas. Oiga, ¿desde a qué hora se empiezan a trabajar? Desde las cinco y media de la mañana. ¿Y termina? A las tres. ¿Cuánta gente anda en esta cuadrilla? Como unos diecisiete. Diecisiete personas trabajando para que usted tenga estas deliciosas sandías en su mesa. ¿Qué? Le quiero mandar un saludo a la gente que nos está mirando en el programa. A toda la gente de la Plaza de Limón, Michoacán. A todos los que andan aquí en el Valle Central. Un saludo para todos. Eso, exactamente. Saludos, amigos de Michoacán, de Jalisco, de Zacatecas, de todas partes. Gracias por mirar este programa, Mi Valle. ¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí en la pizca de la sandía. Por acá tenemos a otro amigazo. ¿Cuál es su nombre? Mora. Mora, ¿de dónde es usted originario? Del Gruyo, Jalisco. Del Gruyo, amigos. Oiga, ¿y es el sandillón? Aquí son de las que pizcamos pura calidad, pura especialidad aquí de la compañía. Pura, pura, dijo ese, pura miel. Pura miel. Así que ya saben, amigos, esta compañía, ¿cómo se llama? Sarabia Fans. Eso, Sarabia Fans, para que ustedes lo busquen por ahí, amigos. ¿Algún saludo para la familia, los amigos? Un saludo para toda la raza que trabaja aquí en Sarabia y la raza que nos está escuchando, que nos están mirando, que se vengan aquí, que la sandía está de pura calidad aquí, Sarabia. Exactamente, amigos. Pues ya lo miraron, ya se están dando cuenta de estas sandillotas. Aquí a la salida del camino entre el 180 y The Wolf está un puesto en donde usted puede comprar también las frutas y verduras que cultivan en estos campos. Regresamos al programa Mi Valle. ¿Qué tal, amigos del programa Mi Valle? Tenemos por aquí a un amigo que está trabajando. ¿Cuál es su nombre, jefe? Antonio. Antonio, ¿qué es lo que hace aquí con este Fort Leaf? Trayendo los venes para la sandía y para todo lo que se ocupe. ¿Desde qué horas trabaja usted, amigo? De las seis de la mañana hasta las cinco, seis de la tarde. Hasta que se acabe, como quien dice. Hasta que se acabe el trabajo. ¿Cuánta gente anda trabajando por aquí en la cuadrilla? Pues hay diferentes cuadrillas, unos de 20, unos de 15 y otros de 10. ¿Usted no es originario? De la Plaza de Limón, Michoacán. Eso, mucha gente de Michoacán, de Jalisco, de Zacatecas, ¿verdad? De todos estos rumbos. Sí, de todos los rumbos de alrededor. ¿Quieren mandar algún saludo a la familia, a los amigos? Ah, pues a la familia Ochoa y a la familia Barojas. ¿Ellos viven en dónde? Ah, pues radican aquí en Ruili y en Michoacán. Exacto, ok. Recuerden que nos pueden ver a través de Facebook en todo el mundo. Mi Valle Show. Amigos, nos encontramos en la ciudad de Gastín, California. Bellavista Park de Gastín. Y mira nada más a quien tengo aquí. ¡Guau, qué bonito! ¡La séptima banda! ¡Bonita de seguridad! ¡Ay, ja! Eso, muchísimas gracias por darnos la entrevista. La verdad es un placer enorme que hayan estado con nosotros el día de hoy. Y pues, la verdad estoy contenta. Tu música, la música de séptima banda me encanta. ¡Qué bonito es lo bonito! No, gracias. Tú estás contenta, nosotros estamos contentos. Estamos encantados. Con esta entrevista, pues más contentos aún. Programa Mi Valle, con todo el gusto. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Séptima banda. ¡Ah, y soy Walter! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y por acá tenemos... Oye, son muchísimos, ¿eh? ¿Cuántos son? Somos 19, somos 19. Su amigo Tony, una de las voces también aquí presente con ustedes en el programa Mi Valle. ¡Qué bien, Tony! ¿Y por acá? Su amigo Efraín, otra voz de la séptima banda. Ahí vienen los chavalos, los que faltan están terminando de poner los calzones negros. ¿Y tú de qué color los traes? Yo los traigo blanco. No, no, compare. Era manchita, era el otro. A ver si nos quitamos el pantalón allá en el show. Ya dijeron, se van a quitar el pantalón así que no se pierde la entrevista. Oye, y por acá, por este lado tenemos a... Saludos a tu amigo Prisco, vos de la séptima banda también. Saludos a tu amigo Luis Alberto. Luis Alberto, la verdad que son 19, nuestro director. Entonces, es un poquito difícil presentar a todos, pero aquí están, muchachones. ¡El Güero! ¿Cómo están? Un botromonista de la séptima banda. Saludos. ¡Eso! A eso luego luego. Oye, platícanos de tu música. ¿Qué le podemos platicar a nuestra música? Que venimos directamente a Guamuchil, Sinaloa a traerla hasta acá. Encantado de la vida, como dijimos anteriormente. Y vamos a tocar, para que escuche toda la gente presente, el tema de corte que es bonito y bello. Y también vamos a tocar el próximo corte que se llama Muriendo Mi Alma. Se llama también Y Entre Corridos y demás. El toque sinaloense, no puede faltar esta bonita tarde noche ya. Eso. Y por acá, ¿qué me dices de la nueva canción que trae séptima banda? ¿Por qué no me cantas un poquito? Vamos a cantar Bonito y Bello. Bonito y Bello. Ahí dice. Bonito y Bello es amarte así, el saborear y cada beso que viene de ti. Hermosa y sencilla, me alegras los días, solo con su reír. Por eso eres tú, la que me gusta a mí. Y saludos, saludos. ¡Segurito, segurito! Claro, la joya de los baños. Eso, muchísimas gracias. En verdad, un placer para todos. Gracias, séptima banda con nosotros en Mi Valle. ¡La séptima banda! ¡Segurito, segurito! Saludos a mi mamá, Graciela Basurto, a mis hermanas, Alma y Adelaida Esquivel, y a mi hermano, Fernando Esquivel. Y un saludo a Mi Valle. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra y les invito a que le den un like a nuestra página de Facebook, Mi Valle Show. Y también que no se pierdan el programa todos los sábados a las 10.30 de la mañana por Mundo Fox. Hola, me llamo Rodrigo Rentería. Le mando saludos a mi papá y a mi mamá y a Mi Valle. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el segmento Mi Platillo Favorito. Hemos venido a Mariscos, el patrón, y como siempre tenemos a Enrique, uno de los propietarios de este lugar. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Humberto. ¿Cómo estás? Hola, amigos. Bien, bien, claro que sí. Oye, tenemos siempre una mesa repleta de ricos platillos. Explícanos. Bueno, mire, aquí tenemos la famosa campechana, que mire qué deliciosa se mira. Oh, sí, está deliciosa, con su aguacatito arriba. Y ya ese tajín, que ya es parte de la cocina mexicana, porque a todos le ponemos. Y aquí al otro ladito, si pueden mirar, ahí tenemos, es un molcajete de mariscos, que ese tiene su abulón, tiene camarón. Pulpo. Pulpo. Y su aguacatito, sus cebollitas ahí todas bien curtiditas. Su pepino, qué rico. Claro, como siempre, el tajín. Otra vez volvemos a... Oye, este es el sazón extra, ¿verdad? Y claro que sí, ¿verdad? Y al otro lado tenemos los camarones culichi. Que eso tiene, se hacen una salsa especial, que está bien, bien sabrosa. Es uno de los platillos que la gente ha estado pidiendo más últimamente. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Bueno, sí, ahorita, ahorita, y no puede faltar lo nuevo de mariscos, el patrón. Y aquí tenemos el famoso sushi, que es cielo, mar y tierra. ¿verdad? Y miren qué sabroso se mira, que tiene un sazón tan, tan sabroso. Y este sí no tiene tajín, ¿eh? Este, este, pero no lo ocupa porque tiene un saborcito muy, muy sabroso. Es que, amigos, se los recomiendo que vengan y nos visiten aquí, el mariscos, el patrón, para disfrutar estos fabulosos manjares que tenemos. Bueno, ya sabe, visite aquí, mariscos, el patrón. El domicilio está aquí en pantalla, el número de teléfono está en pantalla también. Si usted quiere también venir a hacer como una reunión de sus trabajadores o familiar, tienen un espacio muy grande para eso, ¿verdad? Exactamente, hay un espacio grande aquí que lo pueden ocupar. Lo estamos esperando aquí en el 4326 al este de la King's Canyon Road, en frente al Hospital Viejo. Y también les quería informar, amigos, que empezando este lunes, Mariscos, el patrón, va a estar cerrando los lunes. Los lunes y los horarios nuevos del Mariscos, el patrón, son de 9 de la mañana a 9 de la noche. Eso es del lunes, perdón, de martes a viernes. Y sábado y domingo va a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es que, amigos, aquí los esperamos. Vengan y visítenos a Mariscos, el patrón. Claro que sí, amigos. Oye, pues, ¿podemos ya empezar a comer o nos vamos a esperar? Claro que sí. ¿Vamos a invitar a alguien? Pues, no sé. Pero antes, mira, aquí, ¿qué te parece si nos echamos una sodita? Aquí la sangría señorial, los jarritos, la Coca-Cola de México. Tú tomas las soditas y ¿qué te parece si yo mejor me voy a mi lado preferido? Ah, híjole, qué bárbaro. Una coronita y las montejos que últimamente se están vendiendo mucho. Oh, se está vendiendo, ¿eh? Qué bueno. Bueno, ya lo sabe, disfrute usted con su bebida favorita, su comida favorita aquí en Mariscos, el patrón. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Navarro y me gustaría recordarles que nos den un like en la página de Facebook de Mi Valle Show. Y también no se les olvide ver nuestro show los sábados a las 10 y media a través de Mundo Fox. Hola, ¿qué tal, compadres y comadres? Soy Carmen Jara y los invito para que sigan acompañándonos aquí en Mi Valle. Hola, ¿qué tal, amigos? Hemos venido con la cámara de Mi Valle aquí a la confluencia de la calle Clovis y el frío en 99. Venimos a visitar a esta funeraria y crematorio del señor Enrique Reed. Queremos que ustedes nos acompañen para ver el interior y les expliquemos en qué consiste esta funeraria y crematorio. Vamos. ¿Qué tal, amigos de Mi Valle? Estamos ya adentro de la funeraria y crematorio del señor Enrique Reed con nuestro amigo Alex Arellano. Él es el director de Relaciones Públicas de este lugar. Alex, gracias por esta oportunidad. ¿Qué nos das? Bienvenidos, Humberto. Qué bueno que se dieron una vuelta acá con nosotros porque el día de hoy les vamos a mostrar lo que es una de las funerarias más modernas que tenemos ahorita en la Valle Central, donde les vamos a atender también en español. El número de teléfono y la dirección creo que la tienen abajo de la pantalla. Pero fíjate, es sencillísimo llegar aquí porque solamente te vienes de Fresno, por todo el Freeway 99, a la salida en la Avenida Clovis. Estamos entre las afueras de Fresno y al entrar de Fowler. Mucha gente a veces se confunde pensando que estamos dentro de Fowler y no. Estamos en el Freeway 99 y la salida a la Avenida Clovis. Como puedes ver, este es un edificio de lo más moderno que podemos tener. Vamos a estar haciendo un recorrido más adelante para el público, para que se acerque si tienen alguna pregunta. Sabemos que hay mucha preocupación cuando pasa una situación así. Sabemos que cuando perdemos un ser querido, a veces hay tantas cosas que se nos olvidan. Bueno, llámenos, por favor, échenos una llamadita para nosotros poderlos guiar y se dan cuenta cómo podemos ayudarles en esta situación tan difícil. Exactamente. Yo sé que tienen otros servicios. Aquí mismo venden ataúdes y ¿qué otros servicios tienen? Así es, Humberto. Fíjate que aparte de que tenemos ataúdes, tanto para niños y para adultos, también tenemos servicios crematorios, que a la vez es uno de los servicios o procesos quizá un poquito más económicos. Ahora, si la familia desea trasladar el cuerpo hacia México, tenemos los recursos y tenemos los medios para mandar el cuerpo tanto a México y a Centro y Sudamérica. Ah, excelente, excelente. Pues me da mucho gusto porque este edificio está bastante bonito, muy grande, ¿verdad? Así es. Incluso el día de hoy nos acompaña el dueño de la funeraria, el señor Anika Reid, que nos va a ayudar con el recorrido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué nos puede decir acerca de este lugar que está tan hermoso? Pues este capilla es diferente. No hay otros capillas como ese, pero ¿por qué no entramos a mirar? Claro que sí. Vamos a verla. Amigos, síganos por aquí, por este lado. Vamos a verlo. ¿Qué es lo más moderno que se puede existir o haber aquí en el Valle Central? Por ejemplo, las pantallas que tenemos, tenemos tanto las pantallas digitales, la pantalla del proyector, tenemos un sistema de audio y video en el cual cualquier persona que quiera honrar a aquel ser querido puede traer sus fotos, puede traer su música, tenemos espacio para una banda, tenemos espacio para mariachis. Y algo bien importantísimo, Humberto, es de que la capilla está disponible, la funeraria está disponible para todo grupo religioso. Entonces, es lo que quiero recalcar en esa manera. Aparte de eso, como puedes ver, este es un ejemplo sobre lo que podemos hacer para nuestra comunidad mexicana. Este, como puedes, como tú sabes, mandamos, nosotros podemos mandar los cuerpos tanto a México, Centro y Suram, Erika. Eso es importantísimo. Es muy importante eso. Ahora, ¿trabajan ustedes con ciertas aseguranzas, dinero en efectivo? Así es, manejamos todo, ya sea en efectivo, ya sea por medio de diferentes seguros que existen disponibles. Y un ejemplo de ellos es que trabajamos muy, muy, muy bien con lo que es el plan de Golden Memorial, que por cierto, está aquí uno de nuestros representantes. Vamos a saludarlo. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Calderón. Eduardo, ¿cómo es su relación aquí con esta funeraria? Este, miren, tengo más de seis años trabajando con Golden Memorial y estoy bien contento con la funería de Enrique Rey porque cada vez que le mandamos un cliente, ellos saben el proceso de cómo atender a nuestros clientes. Y él por los últimos seis años los ha ayudado mucho. Cuando le mando un cliente, no me tengo que preocupar de nada. Ahora, otra cosa que quiero hablar de Golden Memorial, mucha gente piensa que no califica porque no tiene un seguro y nosotros los podemos aprobar. Mucha gente piensa que no califica porque ya están enfermos. Los mexicanos sufrimos mucho de diabetes, sufrimos mucho de alta presión y otras compañías no los aprueban. Con nosotros son aprobados inmediatamente. Y Enrique Rey, ¿qué ha sido su experiencia trabajando con nuestra compañía? Pues ya en el tiempo que estamos trabajando juntos, Eduardo, nomás quiero decir gracias porque todo el tiempo cuando habla Golden Memorial, ahí están para nosotros y para las familias. Es una compañía muy buena, compañía. Si pagan bien. Gracias. Muy bien. Bien, pues entonces, amigos, si usted quiere más información, tenemos el número en pantalla, tenemos el domicilio y marque usted, la información es completamente gratuita en inglés o en español, atendiendo más a la comunidad hispana. Así es, Humberto. Y vuelvo a recalcar que trabajamos con todo grupo religioso. Y otra observación también, si podemos volver a ver las pantallas, algo importantísimo también que es único aquí en el Valle Central, de que a pesar de que tenemos toda la tecnología, incluyendo pantallas, que se pueden conectar o enlazar vía internet, tanto a México, Centro y Suramérica, para que aquellos familiares que no puedan llegar a Estados Unidos por X razón, lo pueden hacer por medio de esa tecnología. Ahora, algo importantísimo que quiero mencionar, mucha gente ve el edificio, ve la tecnología que tenemos y piensan que somos caros. Entonces, créanme, que nos pueden llamar por teléfono, trabajamos con cualquier situación económica, tenemos diferentes planes de ataúdes, tenemos diferentes planes, diferentes costos para cualquier persona. Así que a pesar de que nos vemos caros, no somos caros. Eso es importante, marquen a este número que aparece en pantalla y vamos a ver los ataúdes para ver qué clase de ataúdes tienen para las personas y usted puede escoger, parece ser querido, en los últimos gastos finales. Vamos para allá. Y ahora, amigos, estamos entrando hasta la sala de exhibición de los ataúdes y queremos que, Alex, nos expliques acerca de esto. Así es, Humberto. Como puedes ver en esta sala, tenemos diferentes tipos de ataúdes, diferentes precios para el público en general. Tenemos programas especiales, tanto para niños, tanto para adultos. Y como puedes observar, hay diferentes precios. Algo importante que el dueño de la funeraria me pidió que recalcara es de que podemos manejar cualquier presupuesto. Vuelvo a recalcar que a pesar de que parecemos una funeraria cara, no somos caros. Entonces, hay diferentes planes, diferentes programas que podemos ayudar al público en general. Perfecto. Entonces, usted nos puede llamar al teléfono que aparece en pantalla. Le van a contestar en inglés, le van a contestar en español, cualquiera que sea su idioma. Le van a ayudar. El domicilio también está aquí. Yo le recomiendo que llame en estos momentos. Una llamada no le cuesta absolutamente nada. Y le va a ayudar en esos momentos finales de sus seres queridos. Alex, muchas gracias por esta invitación y esperamos regresar contigo la próxima semana. Esperemos. Amigos, estamos llegando a la parte final de este reportaje. Queremos darle las gracias al señor Enrique por darnos esta oportunidad de estar adentro. Queremos que nos digan las últimas palabras para nuestro público. Gracias, Humberto. Nomás quiero decir, yo sé cuando se pierde un ser querido. Es un dolor muy duro para enfrentar. Yo sé cómo son los dolores aquí. Yo no quiero decirle a la gente, mira, si eso pasa en tu familia, llámame. Yo estoy aquí a ayudarlos. Gracias. Hola, mi nombre es Manuel Chávez, aquí de MC Real Estate Corp. Tenemos 15 años aquí vendiendo casas y ayudándole a la gente hispana en agarrar su primera casa. Si usted está pensando en comprar ahorita o en el futuro, nos da una llamada. Este tiempo es un buen tiempo para comprar. Los precios todavía están baratos y si está rentando y mira que está pagando mucho de la renta, puede ser que su pago sería igual si compra su casa. Ahorita los enganches son menos de 3% para comprar casas y a veces hasta con mil dólares puede entrar a su casa de esos sueños. Estamos aquí para servirlos en Fresno, Madera y Dos Palos, California. Si gusta más información, los puede llamar en la pantalla. Ahí está el teléfono. Gracias. Tenga un buen día. ¿Qué tal amigos del programa Mi Valle? Estamos adentro de la tienda Soccer Sam's. En esta ocasión vamos a regalar camisetas. Vamos a regalar también boletos para ver el partido de las chivas contra el Atlas. Así que está muy pendiente. ¿Quiere ganarse los boletos? Le voy a decir cómo le va a hacer. Regístrese en el Facebook en Fresno Tours. Aquí aparece en la pantalla. Díganos por qué usted se quiere ganar esos boletos para ir a ver el partido. ¿Ok? Nos deja ahí esa información y entonces después le vamos a llamar para decir quiénes son los ganadores. Pero también si quiere ganarse las camisetas. Aquí tenemos a nuestro amigo Sam. ¿Cómo le van a hacer la gente para ganar las camisetas? Las primeras 20 llamadas que nos llamen ahorita se ganan su camiseta favorita de Chivas o Atlas. Cuando se enfrenten aquí en el Chachansi Park, Chivas o Atlas. Bueno, hay que hacer la aclaración. De las primeras 20 personas que llamen a este número que aparece en la pantalla, de ahí se van a sacar cuatro ganadores, dos de los Chivas y dos del Atlas. Llámenos al 559-903-0627 en Soccer Sam. Así es de fácil de ganar. Visite Soccer Sam adentro de la Plaza México por el Freeway 99 y la calle Fresno. Llame a este número telefónico y a ver cuál es el número. 559-903-0627. Primeras 20 llamadas son las que entran al concurso. Van a ser dos camisetas de las Chivas y dos del Atlas. ¡Seguimos! Hola, un saludo muy especial desde aquí de la comunidad de Parlier. Soy el profesor Fausto Ruiz y un cordial saludo para todos los que vivían aquí en el Valle Central. Saludos a mi familia y especialmente un saludo al programa Mi Valle. Amigos, ya nos da tristeza retirarnos, pero de todas maneras nos da gusto saber que usted se mantuvo con nosotros sintonizando el programa Mi Valle. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10.30. No se lo pierda. Gracias en las cámaras, Benny Ruiz, un servidor, Humberto Ávila. Escúcheme a través de radio La Única Mexicana 100.3 todos los días de 4 a 7 de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Fuerte! Pero soy ¡Venga! ¿Cuánto costan las tierras? De Michoacán a Corima Yo traigo entre ceja y ceja El albuaje y el día Hay los años zumbidos Y las muchachas bonitas ¡Vamos, vamos!